Yo quiero, yo quiero, yo quiero, tú vas a quiero, yo quiero que no me piernas, si yo quiero, no te deshuno, hay que ir con ti tan que vea, yo quiero, mi alma, te duro, mi alma, te duro, mi alma, te duro, mi alma, ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.